Lo que están apreciando ustedes, estimados amigos y amigas, por ejemplo, es un sonómetro. En Ica existen diversos tipos de contaminaciones. Puede ser la ambiental, por ejemplo, la cantidad de basura en la que estamos observando por diversos puntos en nuestra ciudad. Y otro aspecto que también está ocurriendo es por la cantidad de vehículos, por ejemplo, que tenemos. Que además de la contaminación que ellos se generan también, en un estudio, una oportunidad, han hecho referencia, en relación a la cantidad de vehículos que existen en Ica y que no están siendo reparados. Por tanto, hay contaminación. Esto también es importante dar a conocer, el grado de contaminación que existe por los vehículos que nos tocan sus bocinas. Señor, buenos días, por favor. Cuéntenos, estamos en estos momentos compartiendo con nuestros seguidores el trabajo que están realizando ustedes. Explícanos un poquito. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Tito Garcón Joao. Prácticamente ahorita estamos haciendo lo que es un monitoreo de ruido ambiental para poder determinar los niveles de ruido en diferentes zonas e ico. Ahorita estamos prácticamente realizando solamente algunos puntos, ocho puntos determinados en el día de hoy. Más que nada para saber un poco más lo que son los niveles de ruido en este caso, en zonas críticas. ¿Cómo surge esta iniciativa para hacer la medición? ¿Cómo? ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Ustedes como empresa, qué empresa pertenece, por ejemplo? Boreal SP. ¿Perdón? Boreal SP. Ah, ya, perfecto. ¿Y hasta el momento qué ha logrado encontrar? ¿Qué se puede observar? Ahorita en este momento estamos viendo, como recién estamos tomando las mediciones continuas de una hora para poder así recién determinar los puntos que son realmente críticos y cuáles son los niveles que se están mostrando con esas muestras que vamos a tomar. Todavía estamos en fase de estudio, así que ya en un determinado tiempo sabremos. ¿Puede explicarnos técnicamente cómo se hace la evaluación, por ejemplo? El parámetro funciona tomando el ruido que está alrededor de todo el entorno. Tomamos, por ejemplo, lo que es el ruido de los autos, las bocinas, las personas que me dan el paso y todo eso también el decibel. ¿Hace algunos instantes pasó un vehículo que tenía, al parecer, de mal estado el escape, el bufet? ¿Eso también genera? Eso también, todo eso se monitorea en un determinado tiempo. Por ejemplo, ahorita estamos en una hora, días anteriores estábamos tomando 15 minutos por punto. Son puntos de toda la ciudad de Ica y estamos divididos por sectores y así poder determinar. ¿Qué sectores ustedes han podido focalizar para poder hacer esto? Claro, todo lo que es el cercado de Ica y centro de Ica. Por ejemplo, lo que es La Plaza, lo que es La Palma, la reunión de San Carlos. Este monitoreo es tanto de día como de noche. Le preguntaba, ¿cómo surge? ¿Por planteamiento de la empresa? ¿La municipalidad lo pidió? La municipalidad. ¿Ellos lo pidieron? Sí, bueno, tenemos conocimiento que ha sido por parte de la municipalidad contratada una empresa externa. No sabríamos decir cómo ha sido el sufrimiento porque nosotros somos trabajadores nada más, somos trabajadores. Pero tengo entendido que ha sido por parte de la municipalidad para una empresa externa. Con su experiencia que tiene de estas mediciones, ¿qué es lo que se busca posteriormente? Claro, determinar, más que nada, cuáles son los puntos con más ruido que se muestra, ¿no? Por ejemplo, como tenemos en La Plaza, ahorita podemos hablar, pero estamos bastante fuertes. Sí, claro. Y entonces así poder ver una concientización así a la población y a los productos. En buen cristiano, a la gente, ¿cómo le explicamos que hay contaminación? ¿Hay un número determinado que supera? ¿Cómo así, por ejemplo? También determinado por lo que explica la norma, los decibeles. ¿Cuántos son los decibeles permitidos? Depende para las zonas, son zonas industriales, residenciales y comerciales. Aquí en La Plaza de Armas, ¿cuánto es el nivel, por ejemplo, permitido? 60 decibeles. ¿60? Sí. ¿Y cuánto ha detectado hasta el momento lo que ha visto usted? Claro, ahorita estamos, como te puedo mostrar, con valores así, este, mínimo, máximo y un... ¿Máximo 97? Ajá. O sea, estamos altamente contaminados. Ajá. Entonces, este, todavía está, esto todavía se va a determinar en una... Sí, nos imaginamos que sí. Ajá. Pero es un promedio que nos da una lectura aproximadamente de lo que está pasando, ¿no? Ajá, se podría decir así, así que todavía estamos en fase de estudio. Perfecto, ingeniero, muchas gracias, ¿ah? Muy amable. Michael Vick. Bien, perfecto. Exacto. ¿Sí? Eso es lo que ustedes pueden apreciar y, en efecto, entendemos que no podemos acercarnos mucho porque estaría alterando, pues, naturalmente la medición o, en todo caso, la muestra, ¿no? Es el trabajo que ellos realizan, por ejemplo, en estos momentos para medir el grado de contaminación. Máximo 60, por ejemplo. Y, sin embargo, hemos llegado a 97. Los decibeles permitidos. Significa que estamos altamente contaminados, por ejemplo, en Ica.